¡Hola chicos! Aquí Musa. ¿Sabían que ya han pasado 14 años desde que nos conocimos? Increíble, ¿cierto? Aprovecho este día tan especial para darles las gracias por habernos apoyado en cada momento durante estos 14 grandiosos años. ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, mi recuerdo favorito es de cuando las Wings logramos formar nuestra banda. Pero, ¿saben? Aunque solo sean recuerdos, los atesoro cada uno en mi corazón, ya que se tratan de momentos junto a mis grandes amigas y junto a ustedes. Estaremos siempre unidos para salvar el día, ¿cierto? ¡Ups! Tengo que irme. Estela quiere mostrarme sus nuevos diseños. ¡Hasta la próxima! ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!